154 entre 5 hay varios esquemas de división el esquema en el que la raya se pone debajo que aplicaremos en este esquema el que dice entre viene debajo y para dividir empezamos viendo este número que como es menor que el de adentro no alcanza así que juntamos ahora si, 15 ya no es menor que 5 así que a ver, 5 por cuanto me acerco a 15 pero sin pasarme por 3 verdad, exacto 5 por 3 es 15 y lo pones abajo para restar la resta es 0 y como ya se restó baja el otro 0 a este lado no vale nada ahora, aunque haya bajado ese número lo que aparece acá es 4 o sea menor que lo que está dentro en esos casos tendría que bajar un número pero como no hay número que baje ahí termina y como va a terminar con el número que bajó acá agregamos un 0 y listo, ahora la pregunta ¿es exacta? no ¿por qué no? porque el residuo o sea el que está abajo no ha salido 0 si hubiera salido 0 ahí sí sería exacta y ese justo es el residuo el último número cociente es el 30 dividendo es lo que hemos dividido y divisor entre lo que se dividió y ahí termina y tirar sí yote y y Gracias.